¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper requete bien. Bienvenidos un día más a este canal. Hoy vengo a hablaros nuevamente de compras. Vamos a hacer las compras de todo este mes de febrero que no tienen referencia al vídeo anterior que os he subido de Maquillalia. Si tenéis que reconocer qué cosita he cogido, qué pecaditos he tenido en esta ocasión, si he sido más mala de la cuenta o no, quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues como dije en el anterior vídeo, vengo a traeros las compras que no tienen nada que ver con Maquillalia. Como pueden ser Mercadona, Primor, alguna que otra droguería, en fin, cositas varias. Así que bueno, voy a empezar por algunos productos que voy a pasar rápido porque ya os he hecho vídeos sobre ellos. Y se trata de Mercadona. En Mercadona me cogí la colección Mystic, que solo me cogí los labiales. Como ya os lo he enseñado, que me cogí el tono 01 y el 02, que viene siendo el más marroncito y el más rosita, viene siendo rosita como el que llevo puesto más o menos, pues lo vamos a pasar rápido. También os enseño, bueno, que también los visteis allí en el vídeo, estos dos perfiladores y la máscara de pestañas de la colección Mystic, que incluso se me ha olvidado cogerla, pero que la tengo en el cajón. Los perfiladores son el tono número 5 de madera, ¿vale? Y el de tono número 01 de los retráctiles, de los automáticos. Si queréis ver tonos, cómo lo aplico, cómo se trabajan, etc., os remito al vídeo de Mercadona, ¿vale? Donde lo utilicé, que lo tendréis en la caja de información. Y en esta ocasión os voy a hablar más bien de la mascarilla y otra cosita que me cogí en Mercadona. La mascarilla que me cogí fue que repuse esta de Tissou, que es la hidrata más, con agua de rosa. Ya la había utilizado anteriormente y creo que por 1,50€ o así que cuesta, está súper bien, se adapta genial a la piel, lo que viene siendo el tejido, deja la piel luminosa, repulpada, ya os digo, hidratada. Así que vaya, que me gusta bastante y la he repuesto porque llevaba tiempo sin utilizarla y me apetecía, la verdad es que sí. Y un día pasé, cogí algunas cositas de alimentación y ya pues aproveché. Y también aproveché para reponer este tipo de discos vegetales. Se tratan de unos discos que son como así con textura esponjocita, ¿vale? Pero que luego tú los mojas y cuando se secan se quedan duros. Pero luego los vuelves a mojar y se ponen otra vez blandos. Bueno, esto yo lo utilizo sobre todo para retirar las mascarillas, estas que nos ponemos en toda la piel y dejamos actuar y luego retiramos. Me resulta muy fácil el poder retirar así las mascarillas. Tengo en uso dos, pero ya los voy a tirar porque eran de Oriflén y están ya viejitos. Así que los he querido renovar y digo, bueno, pues cojo los de Mercadona y los pruebo a ver qué tal. Son bastante más grandes, eso sí puedo verlo. Y nada, los voy a abrir para que los veamos porque yo tampoco los he abierto ni los he visto siquiera. Se los vi recomendar a Zahara, creo que era. El canal ahora no me sale, pero bueno, si lo recuerdo os lo escribo en pantalla o lo dejo abajo en la caja de información. El tocador de Pandora o algo así, no recuerdo bien, la verdad. Bueno, pues son estas dos esponjitas, a priori bastante mulliditas. Una en verde así menta, súper chula la verdad. Y la otra en el típico amarillito. Así que nada, la estaré usando y próximamente, pues en terminado supongo, os contaré más sobre ella. Y bueno, pues ya que estamos con mascarilla, vamos con Primor, porque me cogí otras cuantas que tenía ganas de probar. Y bueno, pues pasé por allí, estuve bicheando un poquito y ya, pues cogí algunas. Y las que cogí son de Jolica Jolica, ¿vale? Que cogí la de fresa, esta de aquí. Que es la hidratante, ¿vale? Dice que tiene una fragancia natural, imagino que de la propia fresa. Son de tipo tisú y me costó unos 50. Me cogí también de Tony Moly, esta que es de Aloe Vera y es una mascarilla hidratante. Que esta sí que costó un euro, está súper bien la verdad. Esta no la he probado, ya os digo, ya os contaré. Y la otra que me cogí de Jolica Jolica es esta de té verde, si no recuerdo mal. Sí, de té verde, que es hidratante y calmante. Las probaré y en productos terminados os contaré. O si hago alguna rutina, no sé. Ya os digo que, ya como os dije en el anterior vídeo, no tengo prácticamente tiempo ahora mismo. Pero bueno, lo que voy podiendo hacer, pues lo hago. De Primor también me cogí el Unique One, ¿vale? Que es un producto capilar que me gusta mucho para tipo serum. Como, bueno, pues acondicionador, digamos. Acondicionador serum. Para después de lavarme la cabeza, cuando salgo de la ducha, ponérmelo, desenredar y ya pues dejarlo secar al aire y tal. Me funciona muy bien, me deja el pelo súper sedosito, bastante hidratado. Ayuda también, digamos, un poco a sellar las puntas. Bueno, tiene un montón de beneficios. Tiene también protector del calor. Creo que también ayuda con el protector solar. No sé, un montón de cosas. Antifreeze. Una maravilla. Bueno, en su momento utilicé, ¿cuál fue? Si no recuerdo mal, no sé si fue el de coco o alguno de esos. Y bueno, ahora me apetecía probar este, que es el de flor de loto. Creo que va a oler súper bien. Ni siquiera lo había abierto. Tengo telita. Voy a coger unas tijeras. No lo había abierto siquiera. A nada. Os enseño. Yo el que cogí, vamos, tenía el formato antiguo. Ya por lo visto han cambiado lo que viene siendo el envase. Ahora es así como más redondito. No sé. Lo veo más, mucho más elegante. La verdad es que sí. Y nada, dice que tiene 10 beneficios en un solo producto. Y bueno, pues lo estaré probando. Y pronto os cuento. Pero ya os digo que es un producto que me gusta. La verdad es que sí. También de Primor me cogí un repuesto del aceite de almendra. Que es este de aquí. Porque bueno, este tipo de producto ahora lo utilizo mucho en invierno. Porque me da una pereza tremenda. El salir de la ducha y tener que ponerme crema, corporal, etc. Y lo que utilizo ahora es esto. En vez de cogerme a lo mejor el típico aceite con parafina y todo el rollo de supermercado, ¿no? Pues me cojo este tipo de aceites así más naturales, más vegetales, por así decirlo. Hay veces que los compro en webs concretas donde venden cositas así de naturales. Como por ejemplo el que os enseñé de Monoi. Pero bueno, cuando veo que me hace falta y que estoy por una tienda así más o menos multimarca, etc. Perdona. Pues suelo tirar de ellos. Este, el de rosa mosqueta, el de argán, me da igual. ¿Vale? Los cojo así en un formato un poquito más grande para que me dure un poquito más de tiempo. Este concretamente me costó 3,75 y es de 250 mililitros. Está súper bien y ya os digo. Lo que hago es, después de enjabonarme, aclararme con agua el gel y eso. Pues antes de salirme a secarme, me lo pongo por todo el cuerpo. ¿Vale? Y bueno, pues mientras me seco y tal, le da tiempo a hidratar la piel y me gusta muchísimo el resultado. Así que pues es la forma en la que me hidrato la piel ahora en invierno. Y bueno, pues en Primor, sí, me cogí también este pedazo de bote de jabón de mano. Tenía muchas ganas de probar la marca Dicora. También vi que tenían de esta línea de almendras y nueces, creo que es, sí, almendras y nueces. Voy a hacer el gel de baño, pero en esta ocasión solo me he cogido el jabón de mano. Después, bueno, otro día que vaya o lo que sea, si veo que lo necesito porque la verdad es que tengo algunos por terminar y yo sigo comprando, pues me lo cogeré. Pero en un principio voy a ver qué tal el aroma y eso con este de mano y ya veré si me cojo o no el gel. Me costó unos 75 y trae 500 mililitros, cosa que está genial. Tiene, bueno, pues ingredientes por lo que veo naturales, extractos naturales, tiene vitamina B. No sé, súper completo, la verdad es que sí, que para el tema de lavarse las manos y tal, que yo ahora en invierno las tengo hiper secas y se me agrietan muchísimo por los nudillos. Creo que va a venir súper bien, tiene su dispensador, así que estupendamente y súper barato. Me gusta. Vale, pasamos a Oriflaine, que tengo dos productitos, uno de ellos es uno de los labiales nuevos, que han sacado voluminizadores, ¿vale? Tengo que decir que pican en los labios como vamos, pican muchísimo, al menos a mí me pica bastante. Se trata de este de aquí, que es el Color Stylish Super Pout Lipstick. Ya os digo que son, pues, los... son de acabados mate, si no recuerdo mal, o un poquito brillantes, no recuerdo exactamente. Me lo he puse una vez, lo he utilizado, ya os digo, una vez nada más. Es este de aquí, este formato así rojito. Vienen siendo igual que a los anteriores mate, pero en este caso, en color rojo, lo que viene siendo el envase. Y yo me lo cogí en el tono, a ver si lo veo por algún lado, es Leek Pink, ¿vale? Es un rosita. Este de aquí. A ver, me lo voy a poner por aquí, aunque ahora voy a coger una toallita para limpiarme. Ese de ahí. Como veis, tiene un tono rosado. La verdad es que es muy bonito. Pero pica tela. Pica tela. Pues lo dicho, pica bastante. Me lo puse. Y a ver, lo que no me gusta es que cuando, al paso de las horas, se te mete en todas las líneas del labio. Y bueno, pues eso es lo que principalmente no me gusta. Pero voluminiza, sí, durante un ratito. Ya os digo que hormiguea bastante el labio. Tiene, yo creo que, chile de ese picante. En su composición, que es lo que hace que el labio se note. En un principio no creo que me coja más tono. Me conformaré con ese. Porque ya os digo que lo que viene siendo eso de que te marque toda la línea del labio, no me hace mucha gracia. Pero bueno, el tono que tengo, obviamente, lo voy a seguir utilizando. Y también lo que me cogí de Oriflame es esta crema universal nueva. Con fruta de la pasión, que estoy espesa. Con fruta de la pasión, el envase ya me parece precioso. Así con la hoja. Pero es que el envase me gusta mucho más. Porque es por un... En la tapa amarillo potente. Y por la de abajo, un amarillo muy pastel, muy suavito. Así que bueno. Y luego la particularidad de estos nuevos es que lo que viene siendo la boca del bote es más amplia. Está bastante más abierta, digamos. Cosa que antes teníamos que ahondar mucho en la parte del lateral para poder rebañar el envase. Así que en este caso, súper bien. Vale. Por ahí eso. En una droguería de por aquí, de mi pueblo, me cogí este gel fijador de ceja. Vale, que ya no había tenido anteriormente y me gustó mucho, pero me lo había cogido en un tono bastante claro. Aún así lo terminé y me gustó. Este me lo he cogido en el tono 2, en el 02. Que es el Brownie Brow, que es el Brownie Brow, que es el Brownie Brow, y me está perfecto. Me va estupendamente. Lo utilizo muchísimo, sobre todo para diario. Tiene un cepillito muy pequeñito, muy preciso. Que te permite llegar a todos los recovecos de las cejas. Y me gusta mucho, ya os digo. Porque voluminiza, te deja el color, te rellena. Y a la vez te fijas las cejas y te las dejas intactas todo el día. Y me gusta. Y creo que sale a 2 euros y pico o cosas así, si es que llega a los 2 euros. Y me gusta. ¿Qué más? También aquí en el pueblo me cogí, repuse, mejor dicho, esta mascarilla de leche de cabra de Yaya. Que me la cogí en el herbolario. Me salió a un precio de 2,90. La tengo en uso. Tengo una en la ducha. Y bueno, pues ya la he repuesto. Así que como podéis comprobar, es un producto que no me puede faltar. Creo que este que he comprado es el tercer bote. Y ya os digo que el que tengo prácticamente lo he empezado hace un par de semanas. Y bueno, pues ya tengo repuesto. Así que imaginaros si me funciona. Tiene proteínas de leche. Y deja el pelo súper esponjosito, súper desenredado, muy suave. Muy definido. No sé, me gusta mucho el cuerpo que le da al cabello. Sobre todo a mi cabello rizado, súper seco. Me gusta muchísimo. Me lo define súper bien. Y gracias a esta mascarilla se me queda súper definido el rizo una vez peinado. Así que es una mascarilla todoterreno que me encanta. Vale. Pasamos. Voy a dejar los productos, digamos, más interesantes para el final. Así que espero que os quedéis a verlo. Vale. A Beñula me la cogí en la farmacia. Me encanta. La suelo coger, depende. Si me hace mucha falta, en la farmacia. Si veo que me hace falta y voy a hacer pedido, por ejemplo, a Maquillalia o a Habitat 33 o a alguno de estos sitios, me la cojo, ¿vale? La he hecho al pedido. Pero en este caso la cogí en farmacia y me salió a 5 euros, a 4,99 o 4,90. Si no recuerdo más, el tamaño grande. Yo siempre me compro el grande. Porque la primera vez para probar sí que la cogí pequeña, que es un envase súper chiquitito, que dura también y hunde muchísimo y creo que sale a 1,95 o 2 euros. Siempre cojo la blanca, ¿vale? Como podéis ver aquí, tiene un montón de tonalidades. Marrón, verde, azul, en fin, un montón. Pero la única que tiene tratamiento que ayuda a fortalecer las pestañas es la blanca. ¿Vale? Por eso la cojo. Porque aparte de ayudarme a terminar de maquillar las pestañas, me ayuda, es decir, yo por las noches cuando me he terminado de maquillar y de poner todo el tratamiento de rutina facial, el último paso antes de irme a la cama es con un bastoncillo de los oídos, ¿vale? Con un bastoncillo de algodón, me he hecho un pelín de crema de aveñula. Ahora, en el algodoncito utilizo un cotonete, un lado por a un ojo y el otro extremo para el otro. Y froto un poquito la línea de pestañas, tanto superior como inferior. Termino de desmaquillar las pestañas, pero no retiro el producto. Lo que queda en las pestañas, ahí se queda hasta el día siguiente. El día siguiente ya, si me lavo la cara, pues con mi gel facial de ese momento y listo. Es lo único que hago y la verdad es que me ayuda muchísimo. Se me caen menos las pestañas, me ayuda a fortalecerlas y además a ayudar a crecer las pestañas. Así que funciona súper bien y me gusta mucho. Trae su propio palito, pero yo considero que el palito este es de plástico y es bastante duro para aplicar. Así que yo cojo siempre, siempre un bastoncillo y listo. Y en este caso, este es el envase grande, ¿vale? Es una pomada, una pomada para pestañas y listo. Como veis, ya la tengo utilizada. Tiene ahí ya su aquel. Y me encanta, no puedo vivir sin él y creo que es el tercer envase que utilizo. Utilicé uno pequeño, he utilizado uno grande y continúo con el segundo grande. Así que no me puede faltar. Además que cuando no me la aplico, lo noto. Más cositas. He vuelto a repetir mi desodorante favorito. Es el de edad, con aroma a pera y aloe vera. Me gusta muchísimo. Y nada, no os digo más porque estáis ya hartos de verlo. Sale a un precio de 2,15. Este me lo cogí también en Primor, no me acordaba. 2,15 y genial. En una tienda local de aquí de Albolote, que se llama Perfumería Yasmira, o bueno, Yasmira Experience ahora, pues me hizo llegar en uno de los eventos al que asistí en este pasado mes, si no recuerdo mal, un producto de su nueva línea de Cosmética Beauty, que se trata de productos totalmente naturales. este producto que es el limpiador de limpieza profunda con alfa hidroxiácidos. Me está gustando mucho, que como veis hasta el punto de que ya lo llevo medio casi. Se trata de un limpiador que en su composición lleva aceite esencial de hierbabuena, creo que es de hierbabuena, lo voy a comprobar, pero es o hierbabuena o menta, alguna de exacto, ¿vale? que ayuda a desinflamar los granitos, la piel. Me gusta porque al llevar alfa hidroxiácidos hace una ligera esfoliación superficial en la piel, bueno, superficial y profunda a la vez, y te deja la piel súper lisita, te ayuda con la textura de la piel, te deja la piel muy lisa, muy suave, que ayuda, ya os digo, a desinflamar si sois de tener espinillas, granitos, muy asiduamente, y es un producto que yo utilizo a diario todas las noches, todas las noches. Pero acordaros de por la mañana poner protección solar 50, bastante alta, porque es fotosensible, ¿vale? Así que me encanta, la podemos utilizar en la cara, en el cuello, en el escote, y bueno, pues si vais de mi parte tenéis un 25% de descuento en productos que no estén ya rebajados, ¿vale? Por ejemplo, los de la línea nueva de Yasmira. En este caso, bueno, tiene envío a toda España, y en este caso ya os digo que no solo tiene este producto, tiene también un serum, efecto Botox, tiene también un contorno de ojos que disimula, vamos, que es que es inmediato el efecto que hace tensor, es una pasada. Luego tenemos también una crema con color, en fin, hay muchas cositas, pero bueno, pues tenéis que pedirle opinión a ella. Lo que os decía, que se ha cortado, ya vamos terminando, queda un productito más por enseñar. Os decía que eso, que tenéis que comentárselo, porque os hace una atención personalizada, y os cuenta, pues, según vuestro tipo de piel, según vuestra problemática, aquel producto que sea más adecuado a vuestro tipo de piel y necesidades. Así que ya os digo que eso, que habléis con ella, poneros en contacto, ya sea por sus redes sociales, que es Yasmira Experience, ¿vale? Os lo dejaré por aquí, escrito en la pantalla, para que lo tengáis en cuenta, que tiene Instagram y Facebook, ¿vale? Y bueno, pues así, será un trato, pues, más individualizado, más personal, y más adaptado a vuestras necesidades, que es lo que debemos de buscar. O sea, el coger productos que se adapten a lo que nosotros buscamos, tratar en cada uno de nuestro tipo de piel. Paso al último producto que os voy a enseñar, y que tampoco estos dos últimos productos no los he comprado yo, sino que me los han mandado, me los han dado, vamos, me los han ofrecido, y en este caso, el último que os enseño, me lo manda Nivea, a través de un proyecto de la comunidad de testeadores TREND, T-R-N-D. Este producto es un serum a base de ácido hialurónico puro. Es una pasada lo que esto hidrata, lo llevo utilizando una semana y media, dos semanas, cosas así, y es el Expert Filer celular. Es un serum rellenador, es re-densificador con ácido hialurónico. Nos dice que alisa visiblemente la arruga y que suaviza visiblemente la piel, ¿vale? contiene microácido hialurónico puro y, a ver, nos dice que es respetuoso con la piel y eficaz para todos los tipos de piel, incluso la piel sensible. A ver, que os cuento más. Al instante, lo que podemos notar es las reservas de hidratación de la piel se rellenan y la piel se siente más flexible, es decir, la piel más elástica. En una semana la piel se siente más firme para el 72% de las mujeres y más tersa. Las arrugas se reducen visiblemente. Y la segunda semana mejora el aspecto del rostro, la piel se ve más uniforme y está hidratada de forma duradera para prevenir nuevas arrugas. La podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche, ¿vale? Y os cuento lo que a mí me ha parecido. Lo llevo utilizando, ya os digo, una semana y media, más o menos, y lo tengo por aquí. Hay que utilizar 4 a 5 gotas en cada aplicación. Como veis, es totalmente transparente, bastante líquido. Trae su... Trae su gotero, en este caso, ¿vale? Ahí podéis ver que es súper líquido y mi opinión es que hidrata profundamente, hidrata muchísimo. Ya os lo he dicho cuando lo enseñaba. Yo creo que lo voy a tener que espaciar en el tiempo porque lo llevaba utilizando una semana, la semana pasada, la estuve utilizando de lunes a viernes, no, de lunes a domingo, toda la semana correlativa. Por las mañanas, solamente por las mañanas, y empecé ya a finales de la semana a verme la piel demasiado luminosa. Como ya tirando a empezar como con grasita. Entonces, ya os digo que tengo que espaciar un poco la aplicación porque creo que me hidrata demasiado, que me sobrehidrata a la piel. Entonces, como yo tengo la piel mixta, ahora, obviamente, un poco más seca en invierno, pero sí que es cierto que tengo que espaciar un poquito la aplicación porque noto eso, que la tengo demasiado hidratada. Entonces, supongo yo que la utilizaré unas tres veces a la semana aproximadamente y solo una vez al día porque si no esto va a ser una locura. Y pues, nada, de momento eso es lo que os cuento de este producto, pero sí que me está gustando, me gusta mucho la textura, se absorbe bastante bien, no al momento, pero sí, conforme lo vas masajeando se va absorbiendo poquito a poco y eso, deja la piel hidratada, luminosa, no sé, me gusta bastante, pero con cautela, al menos en mi tipo de piel un poco con cautela. Y poco más, tenéis un Reels, ¿vale? que os he subido a Instagram para aquellos que me sigáis por allí, de todas formas intentaré poner el enlace aquí en la caja de información por si queréis verlo a pesar de no tener Instagram, porque sé que hay gente que no está registrada en Instagram, ni tiene cuenta ni nada, pero aún así podéis verlo, no hay problema. Y listo, poco más que deciros, iremos probando los productos y como siempre pues os iré contando en próximos vídeos y bueno, pues para una para algo más diario, más momentáneo, pues seguidme por Instagram, aunque ahora mismo no estoy muy activa, la verdad, pero bueno, sin mucha más dilación, no me entretengo mucho más, ya os dejo tranquila, ya no os doy más la chapa, ya me contaréis qué producto os ha captado más la atención, os ha gustado más, ya me contaréis abajo qué producto queréis ver en acción y cuáles han sido vuestras compras en este último mes, os espero abajo, os leo, un besazo enorme y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!